Le llamo a su amiga si le va a salir De la depresión ella ya va a salir Dice que por ese güey ya no va a sufrir Ella quiere rumbear y oler peri Ella busca un janguejo Ando en busca de un gato nuevo Se hizo las uñas y el pelo Ella quiere un ñerito, no quiere un román Ella busca un janguejo Ando en busca de un gato nuevo Se hizo las uñas y el pelo Ella quiere un ñerito, no quiere un román No quiere un román Dice que ella se aventura esta Jura mover rico en la cintura Después de su ruptura, janguejo Ella se cura si se junta con amigas Junta son una locura Quiere un peto, ñerito, ocupa un perreíto Y no sé qué tiene, está puesta pa'l delito A ella le gustan chacalitos Ese es el requisito La vi bailando, dije carajos, quichito Ella quiere party, rumbo a Mari Volvo por la nari, la combi Ferrari Los popers ya la ponen bien horny Ella no quiere amor, solo quiere mami Ella busca un janguejo Ando en busca de un gato nuevo Se hizo las uñas y el pelo Ella quiere un ñerito, no quiere un román Ejo, ejo, ejo Ella busca un janguejo Ando en busca de un gato nuevo Se hizo las uñas y el pelo Ella quiere un ñerito, no quiere un román Ejo, ejo, ejo En cuatro ella se luce Perriendo te seduce Si no es poco eres tú Si, llamo mal exceso y el extasi Ganarle a la nena no está fácil Es fresa pero los chacalones son su fantasía Ella quiere party, rumbo a Mari Volvo por la nari, la combi Ferrari Los poppers ella la ponen bien honey Ella no quiere amor, solo quiere money Ella busca un janguejo Ando en busca de un gato nuevo Se hizo las uñas y el pelo Ella quiere un ñerito, no quiere un román Ella busca un janguejo Ando en busca de un gato nuevo Se hizo las uñas y el pelo Ella quiere un ñerito, no quiere un román Ella quiere body, no quiere money No quiere money, no quiere money Los poppers ella la ponen bien honey Solo quiere money